y nunca le daré cuenta el diablo pero lo oscuro que lo quiero ven en el cocinero aaaah acabo porque yo no quiero no porque el bien sabe como acabar ooooh acabo la meida esta manita ay dios andaba una manteca por ahí que le puede ayudar también una de una bolsa la de ya no hay aceite aquí esta dicen y alla esta una libra de manteca cabal si osea que te tiene quietecito diablo que vergüenza como una chiquitina es que el max defiende a la mujer de gran chuchote porque el max mire como defiende a la mujer mire mira si te hace ver y el solito todavía está vinito y peleando ah usted le saca el excedente ah mire la chiquitina la primera vez mire la chiquitina la primera vez lo hace como 20 pues vende no nos estamos en competencia oiga 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 que termina oiga ¡Vamos, chiquita! como de a unos 5 metros de león y el cometa también pero la chica y no sé qué va a traer ¡Gol! ¡Golazo! ¡Y el marcador se muestra! ¡4 a 4! ¡Esa es una falta roja! ¡Es que es un equipo para todos! ¿Ves? Como ves que aquella le quemó Voy a darle falta a ti que es que ve Imagínate que es churda y no puede darle vuelta a una pupusa ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Es que es bicha más arruinada! ¡Usted anda tan callada a la vez! ¡Que agua, descuadrada! ¡Anda, porque no fuimos a ver los de ella! ¡Ay, para mí que me fue a la pupusa! ¡Anda, por la izquierda! ¡No, no entiendes por qué es la pupusa de santo! ¡Miren, que cállate! ¡Estaba más interesante ir a ver a la sirena bañándose que ir a ver a la pupusa de la vez, imagínense! ¡Sí! ¡Besci, es que se la topara! ¡Esa no es que se la topara! ¡Y 5 a 4! ¡Y 5 a 5! ¡Esto se está poniendo reñido, señoras y señores! ¡6 a 5! ¡Ela! ¡6 a 5! ¡Se están dando vueltas al marcador! ¡Acaban de remontar! ¡No se lo esperaban! ¡La primera que salga! ¡Sí! ¡El Barcelona vs Real Madrid! ¡Este es el Barcelona! ¡Sí! ¡No, este es el Barcelona! ¡Sí! ¡Sí, este es el Barça! ¡Este es el Barça! ¡Sí, este es el Barça! ¡Ahorita vamos! ¡6 a 5! ¡Está bueno! ¡Este es el Barça! ¡Vámonos allá, mi amor! ¡Tengo fe! ¡Vamos a ver, muchachos! ¡Vamos, Barcelona! ¡Aquí está el Clásico! ¡Ay, no! ¡Yo no quiero ser de Barcelona! ¡Vamos! ¡Tú solo sigues en orden! ¡Tú eres Barcelona! ¡Ahí va la chiclea! ¡Y, y, 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 y! ¡Gol! ¡Eso! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Y, y, 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 y! ¡Gol del Madrid! ¡Eso es lo que dice Coco! ¡Que llevan a Ronaldinho! ¡Y que cada vez que alcanza un golo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡De veras! ¡Pues el! ¡El marcador se encuentra 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6! ¡Ey! ¡Vamos ganando! ¡Vamos ganando, mi chaval! ¡Va ganando el Barça! señoras y señores y la lleva por la punta derecha Ronaldinho vamos Ronaldinho es que cada vez que va a ser un golpe vamos Chiquilín 7 a 7 señoras y señores 7 por 7 ¿qué está pagando chicas? ¿qué me cae el mundo? ¿qué está chupando? está remido y y ¡GOOOOOOOL! y otro 468 el barcelona va ganando por un gol el real es este perdedor y el barcelo es este ganador y el marcador vamos nueve por ocho a favor del real madrid sin comentario siempre siempre del real marino le gusta perder este grupo de acá el barça la vez y con la chicle el barcelona con la jocelyn el real madrid y el marcador se encuentra nueve por ocho a favor de el barcelona señoras y señores damas y caballero el barcelona va ganando en cambio aquella ha mentido los goles como caiga la otra va a ganar le está diciendo perdedora porque el marcador se encuentra cuatro hechas versus una deshecha digo por una cocinada hasta ahorita el real madrid está ganando porque las de ellas ya están terminadas en cambio están todavía en proceso en realidad que van ganando ahorita porque son las que llevan cocinadas las de ellas ya están terminadas en el barcelona pues el ala de isi le enseña a la vez y mire deja la mala bruta le dice a qué grupo le mira más futuro este franklin a este grupo a traer aceite coco pero a ver si va a notar a ver si va a pasar no le voy a dejar perder ni una porque a vos y el chubón van a ser los que menos le puedan si va a dar se está metiendo con el público se está metiendo con el público a la hora que yo estaba preparando el chicharón ahí estaba metido metiendo los dedos ¡Miren! ¡Es el público que no lo borra! ¡Mira la barra con la burra! ¡Mira la barra! ¡Un jugador no se tiene que meter con la burra! ¡Mira la barra! ¡Mira la barra! Me lleva a que estés hablando por fin. ¡Mira la hora! ¡Mira la hora! ¡Yo lo opino! ¡Está cala rica! ¡Toda seca la veo yo! ¡Mira la chicle! ¡Mira la chicle! ¡Mira la chicle! ¡Aceite! ¡Aceite hay! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Tramposa le está diciendo! ¡Juela! ¡Juela! ¡Qué cuquita le hizo! ¡Qué cuquita le hizo! ¡Esa fue gran barrido hermano! ¡Yo lo hago con la mano! ¡Vaya! ¡Juela! 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 ¿Por qué no nos prestan el paco? ¡Juela! ¡Ese es buen truco Bessie! ¡Esa es una amiga! ¡Juela! ¡Y todo esto va a ganar ventaja mire! ¡Como que es rico! ¡Juela! No sabías que los barreños tenían algo escondido en vida. ¿Qué? ¿Cuál es tu hijo tirado a los barreños en el Diablo López? A ver si ya me habías dicho. Yo sabía, yo confía en el papá que le quiera. ¡Vos callate que vos mentido sos!